La Universidad Autónoma de Santo Domingo conmemoró este sábado el 46 aniversario de la muerte de la dirigente estudiantil sagrario Ercira Díaz, depositando una ofrenda floral justo en el lugar que cayó mortalmente herida por fuerzas policiales el 4 de abril, pero del año 1972. Nino Félix, vicerector de la Academia, dijo que el ejemplo de sagrario debe servir a los jóvenes en este tiempo de degradación cívica. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, como cada año, viene a rendirle homenaje a Sagrario Ercira Díaz Santiago, una mártir estudiantil que entregó lo más preciado de la existencia humana, su vida. A la hora de su muerte, Sagrario cruzaba el tercer año de Economía. Escribía regularmente sobre temas universitarios en publicaciones de su facultad. Dirigía el periódico universitario Temas y Opiniones. Para lo último, Yasmiri Rodríguez.